Vamos a saludar a Cristian Sancho. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cecilio? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, muy bien. Me dolió verte con la camiseta de boca, lo único. Es como, viste, cuando el jugador se va afuera y lo tenés que ver en otro... en otro modo. Exacto, igual... Hacé de cuenta, soy Pablo Pérez. Dale, dale, dale. Sí, sí, aparte los colores y demás, pero... Nada, me pareció genial. ¿Cómo fue que se los propusieron, Cristian? ¿Cómo surgió? Mirá, a mí me llamaron el hecho de hacer la publicidad, me llamaron hace unas semanas de la agencia que hace esta publicidad, de DirecTV, diciéndome que existía la posibilidad de hacer una publicidad para promocionar... Estaba viendo mucha piratería en base a lo que son los partidos de fútbol. Y como DirecTV se pegó, era el canal oficial de la Copa Sudamericana por Boca y por todo lo que es la Comebol, quería, bueno, promover esto, no la piratería, y también, no la piratería, no solamente en los partidos de fútbol, sino también en las películas. Y me parecía que era interesante hacer este crossover, un actor con un futbolista, en este caso con la Copa Sudamericana, y también, obviamente, con la señora DirecTV, que es la que también da muchísimas películas y muchos estrenos en el mundo. Así que fue de esa manera, se dio la posibilidad de juntarnos, y yo tuve el placer y el privilegio de conocer a Cavani, que es increíble. La verdad, tuve un día hermoso ayer con mi hijo y encontrarme con él en la posibilidad de conocer una persona que es un fuera de serie, es un espectacular ser humano. Tiene pinta de muy buen tipo. Es muy buen tipo, excelente persona. Que pasamos una muy linda jornada filmando, y después me invito a almorzar su hermano, Fernando y él, que almorzamos junto con mi hijo, así que estuvimos en una mesa de cuatro comiendo antes de, bueno, de ir sellos a la concentración. Pero fue, para mí, fue un día muy lindo, porque uno pidió desde el lugar, uno desde Astor, y él desde el futbolista, la posibilidad de cruzarnos en un comercial, y, bueno, firmar varias cosas que se van a ver en el próximo mes, que es cuando se vaya dando, todo a partir de la Copa Sudamericana con Boca. Estamos hablando con Cristian Sancho. ¿Él también tenía registro de esta comparación que hacían? Sí. Sí, 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 él también. Y obviamente, sus hermanos seguían mis redes, y también siempre hubo mucho respeto de parte mía para con él y para con la comparación, ¿no? Porque muchas veces era muy respetuoso todo lo que yo iba subiendo, porque a mí no me gusta que le falte el respeto al futbolista cuando está en una racha buena, como no. A mí, obviamente, soy muy contento que haga el gol, y de hecho estaba, para mí, es uno de los futbolistas más grandes que tiene este país. Todos los clubes de la Argentina necesitarían un cabán, y sería un privilegio que un juvenil vea como un crack de la talla de él, llega primero, se va último del entrenamiento, da lo mejor, y me parece que son figuras que hacen mucho, no solamente al fútbol argentino, sino al fútbol latinoamericano. Cuando uno tiene la posibilidad de esta vuelta de estos cracks, como pasó con Maxi, como pasa ahora con Cavani, encontrarse uno con futbolistas que están en su plenitud, y van al club donde eligen a dar lo mejor, y a dar toda esa experiencia, esa jerarquía que traen de afuera, uno tiene el privilegio de conocerlo. Yo, el año pasado, tuve un momento inolvidable, jugando con Maxi, con Messi, con Di María, en la cancha de miel, que me estáis oyendo. Ayer me encontraba en una filmación junto con Cavani, mano a mano, gracias a un parecido, gracias a la posibilidad, de una posibilidad, y voy a decir qué maravilloso que es el universo, la vida, Dios, que me pone en lugares inesperados. Sí, qué locura. Es verdad, debe haber sido para vos algo insólito. Vos también claramente te ves parecido, ¿no? Sí, sí hay un aire bien parecido, pero lo que más destaco de él es su humildad, su grandeza, porque es una persona que ha tenido realmente unos valores maravillosos, no solamente conmigo ayer, sino con el fútbol, con sus compañeros. Realmente me encontré en esa hora y media de charla con él en el almuerzo, con un ser humano espectacular, fuera de serie, él, su hermano, dos personas, es una familia criada con mucho trabajo, con mucha humildad, y con los valores que nosotros conocíamos cuando éramos chicos. Así que cuando te encontrás con gente así, uno le agradece, y por eso es un grande, por su humildad, fundamentalmente, más allá de su talento. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. Sol Mengoni te saluda. Hace poco contaste que, claro, cuando la gente te cruza en la calle y te confunde, te felicita, te dice que te admiran, que te quieren, vos tenés esa sensación de no romper la ilusión de los fanáticos, y digamos, no se lo negás. ¿Hablaste con Cavani sobre estas situaciones? ¿No se ofendió de que en algunos momentos te hagas pasar por él? No, no, que yo no me hago pasar por él. Lo primero que digo es que no soy Cavani. Automáticamente la gente piensa que se lo estoy diciendo para no sacarme la foto, para no firmar autógrafos. Obviamente no firmo autógrafos, pero sí, obviamente vienen a la foto. Y ese es un punto que le tengo que decir que sí, porque es tanta la insistencia y el no creerme que no soy, entonces la terminan sacando y hablamos de eso. Me imagino cuando llegan a la calle y se la muestran a alguien, y van a decir, papá, es Cavani. No, bueno, pero hay gente que hoy saca fotos con Cristian Sancho. Hay mucho que es a la inversa, dale, no jodamos. También hemos hecho ayer muchos cruces de esas cuestiones que se fueron dando en la vida, pero realmente para mí, obviamente que se comparen con un crack como él. Yo en ese partido en la cancha de Newsh, cuando salí de la cancha, sentí una ovación enorme, y dije, uy, cuánto me quiere la gente de Newsh. Pero con el correr del partido, cuando se da una situación de un córner y me acerco al alambrado, un montón de chicos empezaron, Cavani, Cavani, Cavani. Efectivamente no era, mira el agua, así que no era para Cavani. Y dijeron, este crack vino a jugar la despedida con Maxi. Pero bueno, efectivamente no sé si era para mí. Ahí me quedo con la confusión. Permito dudar. ¿Pensaste en cambiarte el look con todo esto o nunca estuvo esa idea? No, no, es que yo vengo con un look que esto sucedió por casualidad. Porque yo venía haciendo un espectáculo que era sec, que lo había hecho de una manera y tenía que cambiar la imagen para hacer un espectáculo que se llama bien argentino, que lo hice en el verano. Entonces cuando se dio esa posibilidad, cambié con ese look que yo extraía de hace muchos años, con pelo largo, la barba, que era algo, me parece un sello medio simbólico mío base a lo que yo ya tengo, el muñecito de Cristian Sancho creo que lo tienen identificado de esa manera. Entonces me dejé el pelo largo de nuevo y cuando da la casualidad que yo iba a Cavani, yo estaba muy parecido físicamente y muy parecido a nivel pelo largo, barba y tal. Entonces bueno, quedo ahí. Después de eso terminé con bien argentino, salqué sin vergüenza, así sin escala y mi personaje es un pibe de barrio, es un pibe que tiene obviamente más allá de la desocupación, genera identidad en el espectador y cuando me dijeron, no, no, quédate así de esa manera, que estás bien. Entonces bueno, quedé más o menos con el mismo look. Así que nada, no, no, si existiría la posibilidad de cambiarme el look, espectáculo por un personaje o por un requerimiento de un laburo, lo haría, pero básicamente a mí es una modalidad que me gusta mucho, es muy chico el pelo largo y lo he tenido desde los 18 años así. Entonces como se ha generado una imagen tan fuerte y muchas veces el productor se pide que esté Cristian Sancho arriba del escenario, no que esté un personaje en sí. Entonces nada, y estos espectáculos que son performáticos, ya sea sex, bien argentino, mismo sinvergüenza, se identifican mucho la gente con Cristian, más que con un personaje que se construye, porque hay una delgada línea entre la persona y el personaje en estos espectáculos y más cuando te vas a decir al interior que la gente te va a ver a vos. Entonces la realidad es que no, no, los productores no me lo han pedido, los directores tampoco, así que mientras exista esa posibilidad seguiré jugando a ser cabrón y por otro tema. Listo, me cae mal Cristian Sancho, a mí dice me dejo el pelo largo cuando quiera, yo lo único que me pude dejar es la panza, me creció. A usted lo envidamos, Sancho. Cristian, muchísimas gracias y la última cortita. ¿Dejarías todo lo que te sucedió en tu carrera por ser un Cavani? Porque amás el fútbol, lo sé, un Cavani de Newells, ponele. A ver, te la voy a hacer más fácil, Maxi Rodrigo, pasa que Maxi no tiene la facha de Cavani ni la tuya, pero ¿cambiarías todo? A mí me encantaría vivir eso, ya lo viví un día y vivir eso, imagínate los 335 días del año y durante 20 años cómo lo vivió Maxi o ya fue eso. Sancho, está escuchando Muriega, cuidado. Ojalá, 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 me encantaría, me encantaría vivir de esa manera, pero igualmente yo no me quejo porque digo, todo lo que decía en la vida, que era eso lo que hablamos con Cavani. Uno tiene deseos más que sueños, porque soñamos, soñamos despiertos porque vivimos de lo que nos gusta, pero siempre lo que desee se dio y mi deseo partía en este aspecto de mi vida, de vivir de lo que más me gusta, ser feliz trabajando de lo que a mí me hace bien y de verdad, ser, estar sentado charlando con un crack a nivel mundial, filmando con él un comercial, son los lugares que uno decía tarde o a veces cuando uno decía tanto, sucede y eso nos pasó a los dos, entonces nos encontramos en ese punto de coincidencia ayer en la charla de que uno lo que decía sucede, así que hay que decir nada más que eso.